que pudo lograr pasar de 7.000 a 19.000 votos y esto cambió totalmente el panorama para otros candidatos. ¿Dónde usted observa la razón? La razón es... Nuestra propuesta fue vibracional desde el principio, la gente empezó a sintonizar mucho, sobre todo en principio la juventud. Con los resultados de las PASO, ya esto se amplió. Nosotros nos notamos en la calle a todas las edades. Muchos, aparte de resonar vibracionalmente en positivo, dieron una posibilidad de cambio, una posibilidad de cambio a lo que ya está. Así que nos votaron con distintas realidades, distintas percepciones de cada cual y eso está muy bien, está bien que así sea. Gracias. 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 Gracias.